Bueno, bendiciones y abrazos. Este video lo hago para hacer una invitación a mi colega y hermano en Cristo Jesús, Ariel Kelly. Acabo de ver tu video. Me da mucha lástima que tengamos que caer en esto. La Biblia hace un mandato acerca de llamarnos públicamente. Y como lo has hecho públicamente y ha dado tu versión de esta situación, caíste sin darte cuenta en este show mediático donde la gente en las redes sociales dice que feo cristianos tirándose cuando yo nunca he tirado nada. Nunca me he referido a tu nombre para hacerte daño, ni he dejado entre cortinas nada que tenga que ver con tu vida, con tu espiritualidad. Nunca en la vida lo he hecho. Pero, más sin embargo, en cada entrevista que la gente te sigue demostrando la falta de respeto que te tiene, porque quien te invita a una entrevista y deja de hablar de tu música, sino para hacerte preguntas acerca de mi persona, no creo que respete tu carrera. Eso es lo primero. Hay una manera muy fácil de terminar con esto, querido hermano. Y me disculpo con todos aquellos que crean que yo no debo hacer esto, porque es muy fácil que la gente diga, redimido no debió hablar. Yo siempre que hablo lo hago por las próximas generaciones, por esos jovencitos que ven tus videos y crean de esto el resultado de lo que muestra esta cultura urbana. Por eso siempre he sido anticultura urbana. Soy rapero, pero prefiero mantener la esencia de cuando comenzó el rap, que no tiene que ver nada con esta basura de que si aquel es bueno, aquel es malo, que si la competitividad. Yo nunca he sido una persona que me he enfocado en la vida de ningún rapero para competir con ellos. Siempre mi vista está hacia otro alrededor y el que sabe, sabe. Y yo creo, Ale Kelly, que no se puede engañar a todo el mundo con un video. Creo que necesita personas a tu alrededor que te digan que se nota que lo que estás diciendo se está contradiciendo en todo. La única cosa que voy a contradecir por aquí, porque es una invitación que te voy a hacer. Lo único que voy a contradecir por aquí es que la entrevista que pusiste, yo nunca dije que tú eras el de esa cuenta. Dije que era una cuenta creada y dije y él sabe. Cuando digo y él sabe, me refiero a la persona que creó esa cuenta. Por eso está bloqueado de lo bloque y ha creado otras cuentas para hablarme de lo mismo. Nunca dije que era que eras tú. Yo creo que debería darle un poquito a play de nuevo porque Dios te dio dos buenos oídos para escuchar. Así que esto es para invitarte sábado, domingo o lunes. No es un reto, es para bendecir al mundo, como tú lo has dicho. Y para que hablemos cara a cara, porque de mí se pueden decir muchas cosas y hacer un discurso por una cosa que la digan delante de mí. Y no va a ser un like para yo acusarte de nada. Es para que tú me pruebes todo lo que estás diciendo y para que nos pongamos al tanto delante de toda la persona. Sábado, domingo o lunes, tú elige que día hacemos un like como hermanos en Cristo. Dios te bendiga.